oye lo gente de youtube que más pues muchachos como están como vamos y me cocio a cocio pedia en un nuevo vídeo chicos del polona y para los que no recuerden por allá arriba cuentan la etiqueta con los vídeos anteriores de este juego y este fue el jefe que derrotamos por allá bueno vamos a ver entonces estoy por aquí en jardines de la reina ya la última parte que descubrimos ok la verdad ya bajamos al nido profundo estamos aquí arriba vale tenemos que ir hacia arriba tenemos que ir hacia esta parte de acá y ya luego seguir hacia arriba para seguir descubriendo lo que vayamos a ir descubriendo en este capítulo de la reina que ahora no me acuerdo y muchas cosas aunque yo en el juego por acá ah velo por acá el camino au ok ok aquí dorme la descendiente del traidor ok Aún no cae, parece que uno cae de alguna parte y nos tenemos que ir por este lado de la derecha Yo sé que por acá también hay algo complejo Es difícil ¡Ah! ¡Carajo! ¡Hey! ¡Muchísimas gracias por esos likes en el live! ¡Mil mil gracias gente! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Ay! ¡Acá tenemos pa! ¡Muy bien! ¡Push! ¡Bien! ¡Bien! ¡Le hicimos bien! ¡Le hicimos muy bien! ¡Hey! ¡Los chicos de... De TikTok, por favor, más bien Ayudar con ese fabuloso follow también Bueno, acá lo tengo Ok Si no tuviera la capa de oscuridad no hubiera podido pasar ¡Ay! ¡No vi! ¡Demonio! Ok Ah, esto es un boss Sí señor Parece que vos me enfrento acá No me acuerdo Oh, apareció Ah, verdad Aquí es donde me ayudó esta parcera El señor El señor desleal ¡No me acuerdo! No me acuerdo que era tan oscuro No me acordaba No me acordaba, no me acordaba de esos Ok Ah, sí, ya voy a hacer tendero verde Vale, vale, vale Ah, pero sí señor Les tengo que ir entonces a Derrotar al señor desleal No me acordaba, no me acordaba Los patrones de ataque parcel La verdad es el mal Pero ya, ya me acordaba que debo de aprovechar la capa sombría para poder esquivar esos ataques Si no lo hago, baila Si no lo hago, baila No me acordaba Oh bueno Una capa do porque Me acordaba No me acordaba No me acordaba No me acordaba Así que ¡Mierda! Bueno, ya empiezo a tirarme esto. ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 Hijo de madre Bien, lo matamos Una muerte doble Puto Hey, muchísimas gracias por ese follow ¿Quién le dio el follow en el TikTok? Mil, mil gracias por el follow Muchas, muchas gracias, sencillo Hoy ya va 11% recaudado para jugar al norte A la Pasterita Pasterita murió Proteger Eso Para curarme Un poquito por lo menos Ah, creo que acá encuentro la primera mitad del sello Espérame Estoy bien Escuchar Oh, llega alguien Ah, esta es la dama blanca Camino lejos para encontrarme Busca mi ayuda ¿O acaso el camino los lleva por construir a un lugar tan adecuado? Es cierto Es cierto que te esperaba No No es del todo preciso Es cierto que esperaba a alguien como tú Tengo un regalo Guardado durante mucho tiempo para alguien como tú La mitad de un todo Sí, señor La mitad del talismán Cuando se unen reciben mucho poder Y en el camino que les espera Mucho poder necesitarán La mitad del medallón Sí, señor Fragmento blanco La mitad del fragmento blanco Ese olor ¿Acaso otro viaja contigo? ¿Eres tú, Ogri? Mi poderoso caballero No puedo verte El tiempo ha ensombrecido mis ojos Y casi no veo nada Hasta tu voz estruendosa Se sentía ante mí Solo percibo al pequeño Quizás Porque comparte algo conmigo Este se ve claramente Un mundo de nieve Ah Vaya, vaya Este potente olor Me trae recuerdos alegres Solo tuvimos un breve momento En compañía En comparación con la ruina Que ahora sufrimos Pero vaya Si fueron felices Me alegro De tu visita Incluso si es para verme En esta forma Desbalestir Querido Ogri ¿A qué viniste? Adria Me ha protegido Durante mucho tiempo A pesar de su dura apariencia Siempre me ha cuidado Seguro que disfrutará De una reunión De caballeros Se enfrentó A la descendiente femenina Es un rival feroz Fuerte de cuerpo y mente Lavada a su manera Aunque no disfrutaron De mucho tiempo Nunca resentí La distracción Del weird Como un trato De hecho Sentí afecto Por la creación Si vuestros caminos Se cruzaran Supongo que Conseguirías Un aviado poderoso Sí, ya, ya Ya nos encontramos Con Cornet Dentro de mis raíces Siento claramente Como se debilita El resultado Solo hay dos resultados Obvios Detrás de vos El primero Es inevitable Según el Compactual Regresión Todas las mentes Se dan ante Esa plaga El segundo Me parece preferible Y solicito tu ayuda Para que ocurra Te lo suplico Usurpa El receptáculo Su supuesta fuerza Fue juzgada De manera errónea Fue mancillada Por una idea Enplantada Pero tú Tú no tienes Esas macros Podrías Contenerte Aviso de antemano Quizá el receptáculo Mismo sea débil Pero su fuerza interior Le otorga Un gran poder Para cumplir Este papel Necesitas fuerza De cierta magnitud Prepárate bien Antes de Intentarte Ya muero Prepárate bien Por notar De que el receptáculo Se rompió Antes del tiempo Se desatara De una plaga Contra pura Y poder acumulada Por adhesión De cautiverio Ya muero Puede acceder A la mente Ustedes los sellos Se romperán Antes del tiempo Le stop Ah Otra tarde Voy Bueno Nos devolvemos Y ya hablamos Con el espíritu De la parterita César Ha estado genial Una auténtica batalla Entre poderosos guerreros Qué intenso Qué clima Es todo lo que podía Haber esperado Gracias por toda Tu ayuda Estimado amigo Para ser un insectillo Has dado un ejemplo Valeroso Nos volveremos A encontrar Estoy seguro Pronto emprenderé El camino Nola Me espera Y ya no tengo Nada que hacer aquí Saboreo el momento Un poco más Cuídate amiga Ya está bien Listonea ¿Para dónde me voy? Cañón nublado No Me tendría que ir Hacia acá abajo Para recorrer Esta parte De acá Como tal En En nido profundo Creo que Esa es la mejor Opción Porque ya Fíjense Los archivos De la maestra Ah Venga Venga Voy a subir Por acá Voy a subir Por acá Espérenme Voy a subir Por allá Porque Estoy seguro Que La parte Que había querido Investigar La vez pasada Va a estar Ay Cocio No, no, no Venga No la vas a cagar No, no Si la vas a cagar Probablemente Esto 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 Acabretando Nalga ¿Para qué no me levanta? P*** Insecto Tengo más Bueno Me mando Apactualizando Bien Derroté También A los A la Canción Estaba De estos De p*** Eso Bien Bien Acabrémonos Aquí Vamos A ver Salma Me 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 A Que Hay Una Una Por Verde Unas Rai Sussurrrani Me Las Tira Todas Para La Odiar Bueno P*** 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 Ah, como quien dice, devuélvale. ¿Todo aquí alguna? No. Sí, todavía queda. Así, ¿no? Y arriba hay otro. ¿Listo? ¿O quedó faltando algo? ¿Pero que quedó faltando alguna niña? Yo creo que sí. Todavía me falta algo. No. 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 No hay nada más Ay porf... Tratado me... Ay cocio Es la otra Es el otro botón Piado No 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 Es que no No Yo creo que está en ese ámbito ¡Ve! ¿Dónde que no? ¡Vo! ¿Por qué? ¡Mierda! ¡Bien! ¡Oh! ¡Buenísima! Bueno, ahora Ya, menos mal me fui por acá Para poder buscar algo de Esa raíz, juzurrán Ya agarramos esta Bien, a ver, a ver Quiero mirar bien todo el mapa Listo El límite del reino También hay otra parte De... De oscuridad que no he pasado Va, 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 va Listo, chicos Vamos a guardar Vamos a guardar acá Para poder agarrar De aquí para abajo Y poder llegar a camino profundo Y bajar hasta Este punto A este punto Tengo que bajar Entonces, listo Vamos a para abajo ¡Ay! No me le caí encima Y no me apodrió, fue, pero Y arepa No aguanta los 4K Sin coger De... De la PC del cosio ¿Qué más ves el Pepi? ¿Cómo vamos? Bienvenido, papá Listo Vale Ya Tengo lo último que tengo Para descubrir así De... Del... Del cosito de sombrío De la copa sombría Entonces, vamos a ver ¡Tú! ¡Ah! ¡Madre! Tengo que fijarme Donde estoy ¡Tú! ¡Cuéntanos de ti, papá! ¿Cómo nos encontraste? ¿Estabas buscando el juego? ¿O te pare... Y te parecimos el recomendado? Por acá, no No... 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Cosio! Te sacaste mucho los dos Por otro Bien O sea, casi yo si necesitaba la capa de nombra Si no nos pasa uno Hay... Uy... Ay... No, me alcanzo a pegar Me están a pegar igual Perfecto Sombra afilada ¡Ay! Este... Este Este Lo tenía Contiene un hechizo previo Que transforma las Sombras en mortíferas armón los enemigos y señor eso era todo lo que necesitábamos bien entonces no me hace falta ir a la colmena con el pase del trapía yo ya fui a la colmena que vea, lo que necesito hacer es ir a terminar de recorrer canales reales que no he terminado de recorrer bien canales reales y no he encontrado a Cornifer para tener el mapa de canales reales entonces ya aquí, a ver vamos a quitar esto también ya aquí justamente me voy a ir para el gran vía para poder venirme acá a esta parte y subir a allá para allá luego venirme acá al límite del reino y pasar aquí que es la última parte sombría que no he pasado y ya luego puedo volver a cruces olvidados que ya está como cruces infectados para ir a comprar un par de cuencas más de amuleto y no sé si ya en este momento ya puedo ir a ver lo de la compañía de Gris yo creo, ah vea por acá ahí justamente es la parte que me he pasado no me acuerdo por qué tengo que ir a revisar tengo que ir a revisar y no he llegado todavía no me he metido todavía bien aquí ustedes infectados que ya están como cruces infectados pero no he ido todavía allá tengo que voy a venir de super acá para poder recorrer canales reales y subir y subir y subir a ah cosio y subir ¿dónde? el tercer torneo insertar el pase del trampía si sas inserta el pase del trampía cosio ¿dónde está? un montón señor un montón brillante que va a maravillera nos lleva del otro lado hacemos el texto y necesitamos mapas ¡muito bonito! canales reales pero vamos a dejar el video hasta aquí gente de youtube vamos a dejar el video hasta aquí muchachos avanzamos la verdad siento que avanzamos bastante por lo que pudimos terminar en jantos de la reina y derrotar al caballero desde alto entonces aparte de partes del mapa que no habíamos podido terminar de desplazcar las desplazcamos así que vamos muy 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 bien gente de youtube muchas muchas gracias por mía espero que sigan apoyando esta fabulosa serie que vengan a continuación no olviden ese estupulento like si es así y abajo en la caja de comentarios están disponibles para que me recomienden juegos si ustedes tienen alguna recomendación si no recomiendan alguna con de su díganme que las entre presente para poder jugar y traer también no siendo más cuídense mucho vemos en un próximo video y las mejores cuidan